Es muy fuerte, papá. ¿Dónde está mi marido? ¡No! ¿Dónde está? Te dije, te dije que preguntara, cartón lleno. Perdón, porque no estoy entendiendo bien. Ustedes estarían chusmeando en guaraní, ponele... ¿En qué idioma? Perdón. Deja, mamá, no, 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 no empecemos porque está loquita, está cucú, no le da la cabeza. ¿Está cucú? Que no entiendo por qué me lo ocultaste tanto tiempo. ¿Por qué me lo oculté a mí, papá? A mí misma me mentí, ¿no? Lo veía como... Poco probable que eso sea, ¿verdad? ¿A quién le estoy preguntando? ¿Me contestás lo que te pregunté, por favor? Sí, sí, cómo no, voy a contestar, pero... Perfecto, conté. ¿Me pondría, por favor? ¡No! ¿Podés ser tan inútil animal? Ni me pongas tus manos encima a suciar en mi... ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey! No te metas con mi mamita porque te bajo los dientes, ¿eh? Que no lo atosí, es que no le preguntes nada, dale tiempo, ¿eh? Y a Pablo también, porque Pablo es el que peor...